Y joven, usted Yéndole a un tema un poquito menos serio ¿Usted utiliza Grindr? ¿Qué pájaro? ¿Qué pájaro en este país no usa Grindr? Ay, mi hijo, pero eso es normal Además, yo estoy soltero O sea, tengo que... Yo no estoy juzgando y no me estoy preguntando No, no, yo sé que no Sí, yo lo tengo, pero lo uso para aburrimiento Yo creo que el 90% Es por aburrimiento O sea, yo tengo desde diciembre ¿Qué crees? Que no me monto en el caballo Es verdad Y no es por falta, o sea, yo entiendo que es por aburrimiento Porque, o sea, hay gente Para hablar, para ver, pero no me dedico Porque, por ejemplo, para yo tenerse, eso no tengo que Me tener más Grindr Yo creo que la mayoría de la gente de Grindr Para tenerse, eso no tiene que estar en Grindr Siempre hay un, mi amor, un culito Un culito por ahí, mi amor Hasta el Instagram No, pero en el Instagram te saco una serie Pero no, yo no, o sea, lo uso Pero yo a veces duro Y que lo borro por tres veces Y un día lo borro Un día que te he aburrido lo descargo Y después lo borro Pero tú has flangado por grande alguna vez Por claro ¿Cómo han sido esas experiencias? Bien, toditas, bonitas Perfectas Ay, ay, ay Dios mío, me pasó una Ay, Dios mío Dios mío, yo una vez estaba en Casa de Campo Y yo lo dejé Disculpen la semi-pop, mi amor No, no, o como dice la gente Es romana La romana, mi hermana Es la romana Conducta, ¿viste en el mapa? El mapa romana La romana En Casa de Campo Y yo descargué grande Porque, ajá El punto es de que Él Había un Yo tenía un tigre Que hace pila Me estaba tirando El tip Y yo lo viví en la romana Y yo me acordé de él Pero yo lo hice Después que lo descargué Que comencé a hablar después Por WhatsApp Y yo solté grande Y yo, coño Este va a ser tigre El fin de semana Y yo comencé a hablar El tipo y yo Teníamos un mes hablando Que el tipo me iba a hacer de todo Mi amor La licuadora Mi amor La totadora De todo Todo el tipo me iba a hacer Cuando el tipo llegó Yo pensando que me iba a matar A desencajarlos O no Todo, todo Loco 15 minutos Incluyendo quitándonos la ropa Pero 15 minutos Y terminó Y yo dije Terminó como en las películas Que se acuestan Y yo dije Yo lo que le dije a él Pero mi hermano Pero vea ¿Cómo fue que tú te cansaste? Porque yo estaba Fui yo que piloné encima de ti ¿Cómo diablo fue que tú te cansaste? ¿Tú te cansaste? Pero coño ¿Y cómo fue? El punto fue que yo quedé topado Y después Ay Y después yo me metí en grande Porque yo estaba Y Dios mío Con estos 40 Que tú tengo que sacar esto Y yo me metí en grande Y hay un panameño Ay panameño Que yo le extraño a ese hombre Dios mío ¿Cuándo yo lo puedo volver a ver? El punto es que yo me metí en grande Y el tipo Me tira Él estaba En el hotel De Casa de Campo Hay como un resort Creo que es Ajá Y mi amor Yo cogí como las 3 de la mañana Para allá Para mi hotel Mi amor Y me metí en grande Diablo Que festival de ñen Que me dijeron Por un festival Eso no fue Eso fue un festival Con Chela Me quedaba chiquito Oye Eso fue El rapap Los muchachos Papap Espérate Papap Oye Me quitó la gana de él Y la del otro tipo Una cosa apoteósica Apoteósica Muchachos Yo me monté en ese jipe de astille De que Dios mío María Yo quisiera tener un Tesla Que se maneje esto No Estaba María Eso sí que me quedé afuera Por cuero y prostituta Sí me dejaron afuera Mis amigos O sea yo llegué Como a las 5 de la mañana Al apartamento Y me dejaron afuera Yo entré como a las 8 de la mañana Y tú sabes Entré mi amor Que tú estás viviendo Y tú sabes Tú por la masa grande Mierda Tú sabes Tú sabes En el ajetreo En el día a día Tú sabes Un camión Que pasó por ahí Tú privas en serio Pero a ti se te ve Que tú ha No Mira Fíjate Fíjate algo ¿Qué? ¿Qué? No, no De verdad De verdad La gente O sea por ejemplo Yo O sea yo soy Más de la boca para afuera Pero yo quisiera tener Más experiencia sexual De lo que yo aparento ¿Que tú quisieras tener? Más experiencia sexual De lo que yo aparento Yo soy una persona Muy libre sexualmente Pero yo no soy Una persona que ha tenido Tanto sexo Así O sea a mí me cuesta Eso todavía O sea tú nunca te has dado Una orgía No todavía Ni un trío Ni un trío Que sí Que oye De verdad Y la gente Hay que decir Mi amor Que yo me cojo Hasta los caballos Porque como yo hablo Porque ellos son Muy libres Y para mí Eso no es un tabú Pero no Yo nunca he hecho Un trío Ni una orgía Ni el quiño Ni nada Nada he hecho Pero quisiera hacerlo Porque yo lo que no quisiera Hacerle aquí Porque aquí los pájaros Les gustan hablar Dios mío ¿Cuál es la necesidad Coño Si usted coge un tipo Ya te lo cogiste No tiene que estar Diciendo Mira Yo me cogí hasta el peso Coño Te vas a dar una casa Por eso Me quilla eso Es que dan pájaro puntos ¿Eh? Dan pájaro puntos No ¿Qué merito pájaro puntos? Era diablo Coño Son una malita habladera Mis amigas No saben Nada más saben Con los dos novios Que yo cogía ¿Pues tú crees Que yo me cogí con dos tigres? Claro que no Pero ninguno de ellos Saben Con quien yo cojo No cojo Es verdad No Tú sabes que Fernando Me da miedo Porque Fernando Como no tiene la maquina Yo no sé Si él me está juzgando Con la mirada No 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 hay una más cuera que yo No porque Él tiene que ir como así Como que cerrar O sea Me está juzgando O se está riendo Me está riendo Se está riendo No hay una más cuera que yo No Bueno Wilson Pero bueno No Pero eso no está mal Y yo vi que ustedes Que eran un only fan Y yo dije Dios mío Se me dio al fin